Con apenas 11 años de edad y en sexto grado, Rochelle María Otero García es la mejor alumna de primaria en todo el país. Ella dice que su sueño es ser una gran doctora en el futuro para ayudar a los demás. Bien, me siento muy contenta y orgullosa de representar a mi colegio, le doy gracias a Dios, a mis profesores, a mis padres que me apoyaron, a mi hermano, al fray por confiar en mí y le doy gracias a mis profesores que me prepararon en este concurso y a todas las personas que me han apoyado para poder lograr esta meta. La mamá de Rochelle cuenta que la niña ha sido muy inteligente y aplicada desde sus primeros años y con un promedio de 100% se enfrentó a 38 mejores alumnos de primaria en toda Nicaragua para poder ganar el primer puesto. Entonces ella ha sido una niña muy activa, participando en actividades culturales, folclóricas, apoyando cada una de las actividades de su colegio y en la parte del estudio ha sido disciplinada, a ella le ha gustado siempre estudiar y aprender y sabe que el conocimiento, lo mejor que ella puede adquirir es alimentarse de conocimientos y todos los días hay cosas nuevas por aprender. Entonces desde pequeña a ella le ha gustado estudiar, las matemáticas últimamente se han empeñado más. Habla inglés y sueña con poder estudiar en Estados Unidos. Es la mayor de tres hermanos y gracias a su esfuerzo y el de sus padres ha realizado su propia autobiografía donde muestra cada etapa de su vida. Todo sacrificio tiene una recompensa y aunque no logre lo que quiere siempre le dejo una enseñanza y para la próxima experiencia será mucho mejor. Como padres de familia todos tenemos la oportunidad de apoyar a nuestros hijos. A veces creemos que la educación depende solamente de un centro educativo, pero la educación es un trabajo en conjunto. Padres de familias, maestros y toda la comunidad educativa que tienen que ver con la educación de nuestros hijos. Apoyarlos a ellos depende de cada uno de nosotros, todos los niños lo que necesitan es un acompañamiento en toda su preparación y en toda su educación. Motivarlos desde pequeños a que tengan un objetivo, obstáculos siempre van a haber, pero estos deben superarse y deben seguir adelante. Y si desde pequeños ellos tienen sueños, solamente hay que empujarlos porque los niños sueñan en grande. La mejor alumna de primaria en Nicaragua ha participado en causas sociales para apoyar a los niños más necesitados y también es una amante de la cultura de su patria. Elizabeth Reyes, Voz TV